El sitio informativo, con las noticias en el lugar y momento en que éstas se generan. El sitio informativo. Hola que tal amigos, muy buenos días. Pues estamos el día de hoy transmitiendo desde la Plaza Revolución del Sur, mejor conocida como el Señor del Pueblo, aquí donde tenemos a nuestras espaldas a Emiliano Zapata. Mientras tanto déjenme presentar a mis compañeros Rosendo Santos y Gaby Martínez para darles a conocer a ustedes toda la información que tenemos el día de hoy para ustedes. Y vaya que si habrá mucha actividad. ¿Cómo estás Gaby Martínez? Muy bien, buenos días Cintia Rosendo. Amigos, un placer que nos acompañen en una emisión más del sitio informativo. Le invito a quedarse con nosotros, tenemos mucha información que compartir con ustedes. Y como lo comenta Cintia Chanona, precisamente estamos en la Plaza Revolución del Sur. Tenemos a nuestras espaldas el mausoleo del generalísimo Emiliano Zapata Salazar. El general Emiliano Zapata Salazar. Aquí están los restos de él, después de que el 10 de abril de 1919 lo privaran de la vida, las balas traicioneras de Jesús Guajardo, allá en el poblado de Chinameca, municipio de Ciudad Ayala. Bueno, pues tenemos información que comentarles en esta mañana, que está agradable, sabrosa, en el municipio de Coautla. Y pues este día hay que ponerse la verde, también juega la selección nacional. Así que a mediodía seguramente estarán parándose las actividades, porque va nada más y nada menos. O por así. Exactamente, un partido que ha sido muy esperado dentro del cuadro en el que conforma precisamente la selección mexicana. Y pues vamos a ver cuál es el resultado. Muchos dicen que va a ganar, en este caso, la selección mexicana. Ya el día de ayer estaba la tortuga esa que predice ahí, no los partidos, y le da el triunfo a la selección mexicana. Pues esperemos que sí. También ya quieren resultados son los alumnos, padres de familia y los maestros de la escuela primaria TESA Guapan. Así es, y es que como ya les adelantábamos en la emisión del día de ayer del sitio informativo, estudiantes y padres de familia de la escuela primaria indígena TESA Guapan, que se ubica en la colonia Las Cruces, de este municipio de Coautla, demandaron la pronta intervención del ayuntamiento de Coautla para que de una vez por todas se inicie la construcción de su nuevo plantel. De acuerdo con el director de esta institución educativa, hasta este momento lo que necesitan es que el Cabildo de Coautla ratifique la donación del predio a Chichileco, que es donde actualmente se ubica el plantel, un improvisado plantel que consta de solamente dos salones de clases para alrededor de 80 niños. Los maestros necesitan que el Cabildo de Coautla ratifique esta donación al Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos para poder iniciar la construcción de este plantel, el cual aseguran les han prometido desde hace 12 años. Ahorita ya las condiciones del clima, pues tenemos calor, ya tenemos lluvias, los niños de aquel plantel indígena siguen expuestos a las condiciones climatológicas y en espera de la intervención de las autoridades municipales. Bueno, y esta escuela Tezahuapan en la comunidad indígena de Tetelcingo ha sufrido muchísimas calamidades. En este momento los alumnos tienen que acudir solamente a un baño que está ahí. Las niñas tienen que trasladarse hasta la ayudantía municipal para hacer sus necesidades. El riesgo de contraer alguna enfermedad está latente. La necesidad urgente de atender esta problemática que se está presentando aquí en la escuela Tezahuapan. Y este conflicto por la cesión de un predio, entonces tiene que ser ratificado. Y se ha venido colgando, colgado ante la negligencia y la intransigencia de algunos de los colonos también de esta comunidad. Incluso hay que recordar a principios de este año, en una visita que realiza la presidenta del vice estatal Elena Cepeda a un plantel educativo de aquella colonia, se traslada a este plantel Tezahuapan, constata las condiciones en las que están tomando clases los niños y se comprometió ahí públicamente con los padres de familia que demandaron la intervención de facilitar ya la donación de ese predio y que ahí mismo se construyera la escuela. Dio instrucciones a las autoridades municipales, dio instrucciones a la gente que acompañaba a la funcionaria. Sin embargo, pues ya estamos a mitad del año y los padres de familia, maestros y estudiantes de este plantel siguen sin ver resultados contundentes para que se inicie de una vez por todas la construcción de su plantel. Y bueno, vamos a continuar con más información que se ha generado también en el municipio de Cuautla porque al día de ayer el presidente municipal Jesús González Sotero hace entrega de parque vehicular a la Secretaría de Seguridad Pública para beneficio de todos los que aquí vivimos en este municipio. Y bueno, con una inversión de 4 millones 123 mil pesos se adquirieron este parque vehicular. Nueve patrullas, una unidad para protección civil y también equipo antimotil. Y en el marco de esta entrega, el presidente Cuautla, Jesús González Sotero, insistió en la necesidad de que el Congreso del Estado reapruebe la restructuración de la deuda por más de 260 millones de pesos que tiene el Ayuntamiento de Cuautla, resultado de malas administraciones. Ahí el mandatario reconoció una vez más la crisis económica que enfrenta el Ayuntamiento, el cual dijo está completamente en la quiebra. Sí, claro. Y miren ustedes, el presidente municipal, pues a ver si tiene un poco de tranquilidad, porque en la sesión ordinaria del día de mañana los diputados finalmente van seguramente a aprobar estos refinanciamientos, redundamientos, como ustedes les quieran llamar. Isaac Pimentel Rivas, quien es el presidente de la bancada PRI al interior del Congreso del Estado de Morelos, ya está considerando esta posibilidad, incluidos los 700 y tantos millones de pesos que quiere Cuernavaca. Isaac Pimentel Rivas, de él, dice que no es cierto que los presidentes municipales estén condicionando a la aprobación de la reforma política para que puedan ellos estarles otorgando estos créditos o endeudamientos o refinanciamientos que quieren. Sí, no es cierto, pero que finalmente, que sí se los van a aprobar el día de mañana, pero que tiene que ser antes del 15 de julio porque termina el periodo ordinario de sesiones. Y hay que señalar, ya estamos a la mitad de la administración del presidente Jesús González Otero, un año y medio que se ha llevado declarando la crisis financiera en la que está el Ayuntamiento de Coautla. Han hecho algunos recortes de personal, algunas estrategias, alguna política de austeridad que ha implementado el gobierno actual. Sin embargo, pues no ha sido suficiente y hay que señalar, a pesar de esta situación, las obras en el Ayuntamiento de Coautla no se han detenido, se han estado realizando obra pública en las colonias y pues ahora la prueba ayer, la entrega de patrullas para fortalecer a la Secretaría de Seguridad Pública de esta ciudad. Claro, el presidente municipal dejó en claro de que pese a esta crisis económica, como ya lo comentaba mi compañera Gaby Martínez, están saliendo y que ya no hay a quién dar de baja, ya no hay a quién darle las gracias, porque además no hay recursos económicos para pagar las liquidaciones. Vamos a un corte, Cintia. Claro que sí, recuerde esto, que el sitio informativo regresamos. Estamos de regreso en el sitio informativo. En un momento continuamos. Y seguimos invitándolos para que vengan y conozcan este nuevo Aguedionda Manantial Extraordinario de Diversión y Salud, de aguas minero medicinales. Van a encontrar un balneario renovado, un balneario muy limpio, un balneario seguro, con nuevas atracciones. Tenemos canchas de fútbol de paso sintético, pista para correr. Tenemos áreas interesantes y muy bonitas como nuestros nuevos baños de vapor y sauna. Estamos mejorando la calidad de nuestros servicios, pero siempre mejorando también nuestros precios a la baja. Así que los esperamos, amigos de Coautla, de la región de Morelos, de la Ciudad de México, para que vengan aquí a divertirse a este extraordinario manantial y pasársela bien en compañía de toda su familia. Bienvenidos. El gobierno municipal de Coautla, en conjunto con el gobierno del estado de Morelos, inician la construcción de la unidad deportiva Zona Norte en el fraccionamiento Salvador Esquer, beneficiando a la zona norte y metropolitana de esta ciudad, con una inversión superior a 12 millones de pesos. Gobierno municipal de Coautla 2013-2015. Decisiones que transforman. Estamos de regreso en el sitio informativo. Continuamos. Y hablando de más temas de seguridad, entrevistamos a Armando Sánchez de Lerín, quien es el responsable del subsemun en el municipio de Coautla. Escuchemos su declaración. Es un subsidio federal que se recibe año con año, bueno, siempre y cuando se cumpla con los requisitos que exige el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para los municipios que son beneficiados con este subsidio, y se recibe por año. Estamos entregando nueve unidades, nueve patrullas para la policía municipal. Y una de protección civil, efectivamente. ¿Cuál es el importe? Aproximadamente poco más de cuatro millones de pesos. Dentro del mismo programa de subsemun, solo que es con recursos del municipio, se van a entregar a los 300 policías, a los casi 300 policías que tenemos en este municipio. Es no solo la tablet, es un programa que fortalece las condiciones laborales de los policías, que incluye un paquete de útiles escolares y la tablet, que ahora, como todos sabemos ya, la tecnología forma parte ya de un útil escolar. El hecho de la compra de las patrullas, el programa de las mejoras de las condiciones laborales, los útiles escolares, no afecta en absoluto, por el contrario, el sueldo de los policías. Tenemos un estado de fuerza autorizado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de 300 elementos. Estamos alrededor de 280, si mal no recuerdo, y tenemos que, en el lapso de unos meses, completar ese estado de fuerza que es de 300 policías municipales. Bueno, ya escuchamos lo que nos está diciendo, cómo se obtiene el recurso para poder comprar las patrullas, el armamento que tiene seguridad pública en el municipio de Coautla. Pero en el municipio de Ayala, el presidente municipal también comenta siempre temas importantes y el de la seguridad no lo deja pasar por alto. Así es, el presidente de Ayala, José Manuel Tabla Cimentel, una vez más, señaló la urgencia de realizar un nuevo examen a los 90 policías que fueron dados de baja por reprobar el examen de control y confianza. De acuerdo con el presidente municipal, no es confiable este instrumento de evaluación, pues asegura, en Ayala hay por lo menos dos policías municipales que aprobaron el examen y que actualmente están sujetos a un procedimiento por estar coludidos con la delincuencia. El presidente de Ayala señaló que hasta este momento estos 90 policías no han sido dados de baja de la corporación, por lo que el estado de fuerza de la policía en Ayala no se ha visto mermado. El estado de Ayala tiene alrededor de 200 policías para garantizar la seguridad de los ayalenses, sin embargo, reitera, es necesaria una nueva evaluación a estos elementos. Pues eso, lo que está ocurriendo en el municipio de Ayala y en el municipio de Coautla, como en todo el resto del país, yo creo que se están incrementando estas llamadas de extorsión, telefónicas o a través de misivas que les están enviando. Entonces, platicamos con Carmen Geni Sánchez, quien es la directora de prevención del delito, ella nos comentó esta situación. Realmente el que no hemos podido disminuir es el robo en transeúnte casa habitación, pero también el otro que no ha dejado de permanecer es la extorsión telefónica. Lo que sí es que se les ha pedido a la gente que si son teléfonos números que no conocen, cuelguen inmediatamente, pero todavía la gente se deja intimidar por ellos, porque ese es un trabajo de ellos, intimidarnos. Entonces, están con números del 722 que son de Guerrero, están con teléfonos 55 que son de México y los teléfonos 735 de Coautla. Estamos haciendo los recuerdos de sus poblatorios, pues les anotamos ya los teléfonos que les damos, ya también les anexamos el del 088. Entonces, esa es nuestra labor, pero también al caminar nos enteramos los problemas que hay afuera de las escuelas o en el interior de los chavos en secundarias, el consumo de alcohol, el no entrar a la casa, el poco control que tienen los padres, que eso es lo que más nos preocupa. Ya estamos hablando con la Procuraduría para ver la omisión de cuidados, porque los padres tienen responsabilidad al ser ellos menores de edad. Entonces, pues se está trabajando tanto en la cuestión preventiva, pero también en la cuestión de persecución con la Procuraduría. Estamos en la cuestión de prevención del delito, la oficina es 354-2966, que es el que nos pueden contactar. Bueno, ahí están, escucharon ustedes las declaraciones de Carmen Geni Sánchez. Anote usted los números telefónicos por si se le llegan a ofrecer los principales. No continúe usted con la conversación con estas llamadas telefónicas, porque lo único que hacen es meterle psicosis, miedo, temor, y después no puedes realizar sus actividades. Y no dar ninguna información por teléfono, que si te preguntan tu nombre, si te preguntan si hay alguien en casa, ningún tipo de información personal por teléfono, porque esta puede ser utilizada para futuras llamadas de extorsión. Hay que tomar en cuenta que, bueno, parte de lo que comenta la sociedad en general en el estado de Morelos es que se están rigiendo por este semáforo de alerta, precisamente donde aparecen los 32 estados y el Distrito Federal en esta lista, y bueno, ahí es donde se repuntan varios de las cuestiones, pues en este caso de la extorsión, del secuestro, donde en el caso del estado de Morelos, pues va a la alta. Lamentablemente, y bueno, con las finalidades, que ya no haya más actos de violencia en agravio de la ciudadanía. Y sobre este tema, el Día Mundial de la Lucha contra el Trabajo Infantil fue conmemorado por el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia. 22 becarios son los que estuvieron haciendo, recibiendo alguna orientación y ellos a la vez retransmitiéndolo a las personas que estuvieron asistiendo dentro del programa Prevención, Atención y Desaliento del Trabajo Infantil Urbano Marginal por sus iniciales Propadetium, Propadetium, así son sus iniciales, y esta actividad se llevó el día de ayer en los patios del tren escénico de esta heroica ciudad de Coautla. Platicamos con Marta Orea Escalona, ella es la directora del DIF Municipal, y ella nos comenta este tema de la violencia en contra de los niños y cómo la están combatiendo en el DIF de Coautla. Escuchamos la entrevista. Coautla pertenece a la red de ciudades hermanas de Ciudad Mexicana de la Niñez y estamos promoviendo los derechos de los niños, ya que se había dejado mucho el preocuparnos por los niños. Ahorita la niña difusora ganó a nivel estatal el segundo lugar y ella está promoviendo junto con los chiquitos de aquí de Coautla, nos está apoyando y se formó el comité. Se invitaron a varias escuelas de aquí del municipio, concursaron los niños que quisieron, que tenían el perfil, que tenían las ganas de sacar adelante a su municipio. DIF Estatal está haciendo una campaña junto con todos los 10 municipales y pues sí, nos sorprende que está muy alto el índice de maltrato infantil. Que denuncien, no solo a los niños, a los padres de familia, a los vecinos, que sepan de algún maltrato, que nos lo hagan saber para que nosotros lleguemos hasta sus hogares y los podamos apoyar. ¿Algún número de teléfono? Sí, es el 35-235-10. Y bueno, con esta información les vamos a hacer un corte y recuerden, estamos transmitiendo desde la Plaza Revolución del Sur, conocido como el Señor del Pueblo, en donde se encuentra el mausoleo que contiene los restos del general Emiliano Zapata Salazar. Y vamos a ver también una parte de la iglesia del Señor del Pueblo, en donde se lleva a cabo esta celebración pagano-religiosa el segundo viernes de cuaresma. Vamos a hacer un corte, Gaby. Así es, amigos, no se vayan, esto es El Cito Informativo. Estamos de regreso en El Cito Informativo. El Gobierno Municipal de Coautla inaugura dos obras de pavimentación en las colonias, Francisco y Madero y Cinco de Febrero, pavimentando las calles Los Pinos y Moctezuma, con una inversión superior a un millón cuatrocientos mil pesos, beneficiando a todos los vecinos de estas zonas. Gobierno Municipal de Coautla 2013-2015. Decisiones que transforman. Y seguimos invitándolos para que vengan y conozcan este nuevo Aguedionda manantial extraordinario de diversión y salud, de aguas minero-medicinales. Van a encontrar un balneario renovado, un balneario muy limpio, un balneario seguro, con nuevas atracciones, tenemos canchas de fútbol de paso sintético, pista para correr, tenemos áreas interesantes y muy bonitas, como nuestros nuevos baños de vapor y sauna. Estamos mejorando la calidad de nuestros servicios, pero siempre mejorando también nuestros precios a la baja. Así que los esperamos, amigos de Coautla, de la región, de Morelos, de la Ciudad de México, para que vengan aquí a divertirse a este extraordinario manantial y pasársela bien en compañía de toda su familia. Bienvenidos. Estamos de regreso en El Sito Informativo. Continuamos. Y uno de los temas que en este momento están en todas las mesas de conversación es este acto que va a llevar a cabo el gobierno del Estado de Morelos el próximo 19 de junio en el World Trade Center, lo que han llamado diálogos por Morelos, Craco Ramírez Garrido, pero quien es el gobernador del Estado de Morelos, pues se continúa haciendo la invitación. Y el día de ayer, pues un poco antes de asistir al informe de actividades del rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Alejandro Vera Jiménez, pues hizo la invitación y puntualizó quiénes van a estar al frente de estas mesas de trabajo que se van a llevar a cabo el 19 de junio. La inseguridad es uno de ellos, y tan es así que hay poblados como el de Anenecuirco que están tomando otras medidas. Así es, en el poblado de Anenecuirco, ubicado en el municipio de Ayala, sus habitantes determinaron solicitar la presencia del ejército mexicano para hacer frente a la inseguridad. De acuerdo con representantes vecinales, en aquella localidad han repuntado los delitos de alto impacto, principalmente asesinatos e intentos de secuestro. En respuesta a esta petición, un destacamento del ejército mexicano se instaló ya en aquella localidad desde hace varios días, y están llevando a cabo operativos de revisión de vehículos, así como el despliegue de operativos de vigilancia en las distintas calles de aquella localidad. Con lo que esperan los habitantes, disminuya la incidencia de los delitos. Esperemos que así sea, y que en este próximo 19 de junio se logren abatir o se tomen las medidas para solucionar estos problemas de inseguridad. Y como le comentábamos el día de ayer, Alejandro Vera Jiménez, quien es el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, ante el Consejo Universitario, fue convocado para que en sesión solemne rendir su segundo informe por este ejercicio que termina en el año 2018. Precisó que se ha incrementado en 60% la matrícula de inscripciones en la universidad y en las escuelas preparatorias, que se apoyó la investigación, siete centros que se abrieron, tres más de investigaciones científicas. O sea, gran trabajo que ha estado presentando Alejandro Vera Jiménez el día de ayer, y con la presencia de Graco Ramírez Garrido Abreu, ahí en el campus norte de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en donde también le permitieron, aunque la ley orgánica de la universidad no lo considera así, del gobernador, pues hicieron una excepción, no sé cómo le hicieron ahí, pero le permitieron que Graco Ramírez diera su mensaje. Y en el mensaje de Alejandro Vera Jiménez, rector de la universidad, también dio un apoyo para el gobierno del Estado. Exactamente, ahí fue reconocido, precisamente por el rector de esta máxima casa de estudios del Estado de Morelos, pues este reconocimiento por el apoyo brindado por parte de las autoridades estatales hasta esta universidad, en la que también estuvo presente la presidenta del magistrado, Nadia Luz Lara Chávez, así como del presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, Juan Ángel Flores Bustamante, quien es en presencia de ellos, pues recibió este reconocimiento por parte de la comunidad universitaria. Bueno, ya que tocas estos dos puntos, tanto de la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, recuerden ustedes este problema que se ha presentado entre dos magistrados, Miguel Ángel Falcón Vega y Rubén Jaso, y que fue turnada ya una petición de desafuero por el fiscal general del Estado, Rodrigo Durante Salgado, el pasado 2 de junio, pues para que se siga un proceso en contra de Miguel Ángel Falcón Vega. ¿Los que creen que ya analizaron los asesores de los ocho partidos políticos que integran el Congreso del Estado? Y lo más probable es que digan que no es procedente y siga como si nada y no sea sancionado Miguel Ángel Falcón Vega, quien en una sesión del 21 de agosto del año 2013 se le fue a golpes a su compañero magistrado Rubén Jaso. Así que quedará en la impunidad, no serán castigados en la casa de donde se debe impartir la justicia, que es en el Tribunal Superior de Justicia de Morelos. ¿Qué ejemplo le dan al resto de las dependencias? Que precisamente en esta institución, que es la encargada de impartir justicia en el Estado de Morelos, no se predica con el ejemplo. No se predica con el ejemplo. Y quienes sí están trabajando son los cañeros que inciden, es decir, que llevan su cosecha al ingenio de Casasano la abeja aquí en el municipio de Cuautla. Casasano es una zona eminentemente considerada con gente de trabajadores, productores de la caña de azúcar y jornaleros agrícolas de donde recientemente sufrieron la abejación de sus derechos porque fueron detenidos por estar contratando a algunos menores de edad. Platicamos con Félix Rodríguez Sosa el pasado fin de semana y este es su comentario. Tuvimos una zafa extraordinaria. Nuevamente un carbón muy alto, 136 kilos y medio fue el máximo que llegamos. Seguimos siendo, es la quinta zafra que somos el número uno en el país. Pero todo eso se descompone cuando se nos queda caña parada en campo. El cambio climático nos empieza a pegar también a nosotros. Estamos hasta el día de hoy acarreando caña que tenemos cortada y tirada en campo todavía y que no la hemos podido meter por las lluvias. Los camiones no pueden entrar, se atascan, a pesar de que tenemos un extraordinario equipo. Tenemos dos retroexcavadoras, la motoconformadora, dos tractores, jalando los camiones y todo para sacarlos de las parcelas. Pero todo eso, todo eso, aparte de que es muy caro ya para nosotros, no nos da el resultado esperado ya en fábrica. sin embargo, te quiero decir que por ningún motivo voy a dejar caña tirada, cortada y tirada en el campo. Tenemos que ver la forma para que el productor no pierda. La ley no lo desampara, el productor no lo desampara. La ley de desarrollo sustentable de la caña de azúcar marca y dice una caña cortada, tirada en campo y no se puede acosar por el clima, por lluvias, no es atribuible a nadie. Sin embargo, el ingenio pagaría el 34% de esa caña, perdón, el 33%, los productores, la unión, tendría que pagar otro 33% y el productor pierde el 34%. Eso es lo que marca la ley. Yo voy a ver cómo el ingenio tenga que poner más lana, otra poquita más la organización, pero que el productor que está viviendo esa situación no pierda ni un quinto. Bueno, pues este es el panorama que tiene la industria del azúcar aquí en el Estado de Morelos y en el país en donde sufren bastante para poder obtener este producto que va a ser distribuido y que debe de llegar a todas las familias de los hogares. Diferentes temas que tocó Félix Rodríguez Sosa que por muchos años ha estado al frente de los productores de caña de azúcar en Casa Sama. Y bueno, vamos a... ¿Qué hay también de estas actividades? Exactamente, los que llevaron a cabo actividades hablando del sector agrícola fue precisamente la Secretaría de Desarrollo Agropecuario la cual impartió un taller a productores de sorbo y maíz de la zona oriente de esto allá en la localidad del 15º municipio de Temuac en la que varios de los temas que se trataron en este taller fueron la reducción de riesgos en campo almacenamiento y manejo integral de granos básicos así como los referentes a los riesgos productivos comerciales financieros recursos humanos legales y políticos fue parte pues de estas personas que estuvieron ahí en este taller que es de mucha productividad pues para estas personas que se dedican al sorbo y al maíz principal claro y así de mucha productividad nosotros también queremos que sea este día y todos los días que restan de su vida muy provechosos de mucho ánimo y hoy el mejor de los deseos que gane México y con esto nos despedimos Gaby Martínez así es Cintia Rosendo un placer como siempre compartir los micrófonos con ustedes amigos los invitamos a estar pendientes de una emisión más del sitio informativo nos vemos mañana Cintia Chanona gracias Gaby Rosendo pero gracias a ustedes por siempre estar al pendiente de nosotros mañana nos vemos en una nueva emisión y no crean que se me olvidó lo dejé al final para apuntar que estamos transmitiendo desde en este momento el atrio de la capilla de Santa Bárbara ahora ya comúnmente se le ha conocido como el señor del pueblo el señor del pueblo se le dice porque aquí se encuentra la imagen religiosa que estuvo precisamente en el poblado de Telcingo y que se lo trajeron un tiempo hacia la capilla de Hualupita para llegar finalmente aquí decían que esta imagen que la traían de un lugar a otro pero regresando al poblado de Telcingo según la tradición pero aquí el segundo viernes de cuaresma es cuando se concentran muchas agrupaciones religiosas para llevar a cabo aquí una magna celebración con la presencia del obispo en este caso de Cuernavaca Ramón Castro y Castro y ahora el padre Maurino es el responsable de esta área del señor del pueblo y pues estamos aquí frente a la plaza Revolución del Sur y con esto ahora sí a nombre de mis compañeros que hacen posible que llegue la señal hasta su domicilio les agradecemos que tengan ustedes un excelente día adiós por el momento estás bien informado te esperamos en la próxima emisión de El Cito Informativo El Gobierno Municipal de Coautla en conjunto con el Gobierno Federal y Estatal llevan a cabo el programa Huertos Familiares dentro del marco de la Cruzada Nacional contra el Hambre beneficiando a los adultos de la tercera edad y mujeres jefas de familia Gobierno Municipal de Coautla 2013-2015 Decisiones que transforman